El Poder de la Fe 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 El Justo por la Fe El Justo va a vivir Por creer a Dios en su Palabra Por amar la Palabra de Dios Por esa voluntad de Dios Que es su Palabra El Justo, el que es justificado Tiene el poder De traer esa Palabra Y que se manifieste aquí en la Tierra Cuando dice Para el que cree en el corazón Y confiesa con la boca El que cree en el corazón Pero ¿qué cosa creo? Creo lo que Dios dice en su Palabra Y creerle a Dios Tener los pensamientos de Dios Alinearse a ser uno con Él Con una actitud de humildad Con una actitud de obediencia Con una actitud de reconocer Que Él es Dios Que su Palabra Es la misma voluntad de Dios Y la misma Palabra de Dios es Dios Entonces al recibir la Palabra de Dios El hombre está recibiendo a Dios Y al recibir la Palabra de Dios Recibe la voluntad de Dios Y nosotros por la fe Somos los encargados Para que esa fe Se manifieste aquí en la Tierra A Jesús le dijeron Muéstranos el camino En Mateo 6 encontramos Muéstranos, enséñanos a orar Enseñanos el camino Cómo llegamos a Dios Porque orar es Cómo llegar a Dios Cómo conversar con Dios Cómo tener un contacto Una comunicación Con Dios Enséñanos a orar Y Jesús empezó a decir Cuando oren Oren así Padre nuestro Primero la identidad Padre nuestro Que estás en los cielos Cuando habla de los cielos Él está diciendo Que Dios gobierna en los cielos Que Él vive en los cielos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la Tierra Como estás en el cielo Esa primera parte Del Padre nuestro Es tan significante Tiene tanta trascendencia Porque era Jesús ¿Quién era Jesús? Entonces tenemos que empezar Desde un principio Cuando dice la palabra En Juan Capítulo 1 En el principio En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios El verbo se hizo carne Y habitó entre los hombres Entonces está hablando La identidad de Jesús ¿Quién era Jesús? En el principio Era la palabra de Dios Porque el verbo Es la palabra de Dios En el principio Era la palabra de Dios Y la palabra de Dios Se hizo carne Tomó forma de un cuerpo humano Tomó forma de un hombre Y ese hombre se llamaba Jesús Entonces el principio Era el verbo El verbo estaba Con Dios ¿No? Y el verbo Se hizo carne La voluntad de Dios Se hizo hombre Porque Jesús Cuando vivió en este mundo Él dijo Todo lo que hago Lo hago Solo un te digo Lo que mi padre me dice que diga Y hago lo que mi padre me dice que haga Porque Jesús Y la palabra Era uno solo ¿Y qué cosa era la palabra? Era la voluntad de Dios Entonces Jesús Era la voluntad de Dios Hecha carne El hombre estaba apartado de Dios No conocía la voluntad de Dios No conocía el Espíritu de Dios No entendía las cosas de Dios Solo entendía Lo que la carne le decía Los sentidos naturales Pero ahora el hombre Está entrecibiendo A un maestro Llamado Jesús Y él vino Y él vino a enseñar A mostrar Él dijo Yo soy el camino Esta es la forma de vivir Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Tres cualidades de Jesucristo El camino La verdad Y la vida Entonces Jesús vino a esta tierra Anduvo como cualquiera de nosotros Tenía frío Tenía calor Tenía hambre Era enseñado por su madre Era un hombre Completamente hombre Pero como hombre Tenía que desarrollar Mientras que el primer Adán Cuando él vino a esta tierra Él vino ya como una persona adulta Jesús no Jesús vino como un bebé Luego fue desarrollándose como un niño Fue creciendo Fue siendo enseñado por sus padres Y lo primero que se enseña A un niño judío Era la palabra de Dios Y Jesús Era la misma palabra hecha carne ¿Qué tal forma de vivir? Jesús aquí en la tierra La palabra en la tierra hecha a hombre Vivía en este mundo Y vivía como cualquier hombre Pero vivía como un hombre Distinto a los demás ¿Por qué? Porque mientras toda la humanidad Tenía una descendencia De desobediencia Porque el pecado Entró por un hombre Y por el pecado Entró a la muerte El pecado entró Por la desobediencia De Jesús Perdón Por la desobediencia De Adán Adán desobedeció Y en el día Desobedeció Rechazó la palabra Y murió espiritualmente Vino a Jesús A este mundo Y vino como el salvador Vino a salvar Salvar lo que se había perdido Salvar lo que el hombre Perdió Su identidad Perdió el poder De traer la presencia El poder de Dios El poder de la palabra de Dios El hombre podía Manistrar en este mundo Pero el hombre por el pecado Rechazó la palabra Y dejó de ser El proveedor De la voluntad de Dios Aquí en la tierra Ahora Este Viene Jesús Como el verdadero proveedor El postrer Adán Y ese postrer Adán Ahora es el camino Es la verdad Y es la vida Entonces el dijo Empezó a enseñar El hombre tiene una religión Y todo el mundo El hombre había formado Una religión Toda la humanidad Busca una religión Cómo llegar a Dios Porque sabe que está Apartado de Dios Pero no lo encuentra Por ningún sitio Hay quienes adoraban A Dios a las estrellas Buscaban los animales Buscaban las plantas Buscaban las aguas Tenían el sol Las estrellas La luna Muchas cosas Pero no encontraban No sabían por dónde buscar Estaban perdidos Muertos en sus delitos Y pecados en la humanidad Estaban en tinieblas En oscuridad No tenía identidad No sabía quién era Dios No sabía dónde ir Por eso cuando Jesús viene Dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y lo primero que dice Jesús Empieza a predicar El reino de los cielos Se ha acercado Y está aquí con vosotros Se trata de un reino No de una religión Es el reino Es el gobierno de Dios A través del hombre Es la voluntad de Dios A través de un ser humano Y Jesús cuando viene Él manifestaba La voluntad de Dios Él decía No hablo nada Si mi padre no me dice Que diga Ese Jesús Era el hombre perfecto Ese Jesús Era el hombre que Dios Pensó Cuando creó la humanidad Y como ningún hombre Podía cumplir El obedecer a Dios Y tener comunión con Dios Porque el pecado Lo hayas separado de Dios Ahora viene un hombre Sin pecado Y al no tener pecado Nada lo separaba de Dios Y ese hombre Llamado Jesús Empieza a enseñarles el camino Y les dice Se trata de un reino Y no de una religión Este es un reino El reino de los cielos Está aquí Y para que vean Cómo funciona el reino De los cielos Van a entender esto Dios envió su palabra Y nos salvó Y nos salvó De la ruina Entonces ahora Jesús Con la palabra Echaba afuera demonios Con la palabra Sanaba enfermos Con la palabra Multiplicaba panes y peces Porque Él traía La voluntad de Dios Jesús era la voluntad de Dios Echa carne Y todo lo que Él hacía Los milagros Que le seguían Lo era de un hombre normal Para eso fue creado el hombre Para que traiga No solo la palabra Sino la manifestación Y el poder De la palabra De esta tierra Por eso Jesús Con mucha facilidad Sanaba a un enfermo Echaba afuera un demonio Resucitaba a un muerto Y contra la necesidad Multiplicaba los panes Y los peces Porque Él gobernaba Sobre cualquier circunstancia Y continuamente le decía El reino de los cielos Ese es el reino Soy la manifestación Del reino de los cielos Y el hombre fue creado Para manifestar El reino de Dios Aquí en la tierra El reino de Dios Se ha acercado Está aquí con vosotros Y dice también Si no sois como un niño No entran al reino Porque un niño Tiene ciertas características Que un adulto No lo tiene Porque un adulto En el transcurso de su vida Ha ido aprendiendo A vivir en esta carne Este mundo natural Ha aprendido a vivir Y a sobrevivir Tus padres te enseñan Cómo andar Cómo comer Cómo vivir Es cierto Te enseñan cómo sobrevivir Ante circunstancias El hombre empieza A vivir Para sobrevivir Lo más que pueda Porque tarde o temprano Se acaba su vida Tarde o temprano Un poco más Un poco menos Todos El cuerpo físico Va a morir Pero Jesús viene Y dice No un momentito Yo he ido Para que tengan vida Y vida en abundancia El que cree en mí No morirá Si no vivirá Él está hablando De vida eterna Está hablando De una vida distinta A la que el hombre Este instante había vivido Porque el hombre Seguramente había vivido Pensando y desarrollando Sus sentidos naturales Estaba limitado A su cuerpo físico Por eso la gente dice No doy más Ya no puedo más Estoy vencido Y Jesús empieza A las palabras distintas Jesús nos enseña Todo lo puedes Y cambia El no puedo Por todo lo puedo En los evangelios Encontramos Cuando Pablo nos enseña Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo Te habla del todo poder ¿Por qué puede ser Todo lo puedo En Cristo que me fortalece? Porque Cristo es la palabra Entonces en la palabra De Dios En obediencia Al hacerte uno Con sus pensamientos Uno con la palabra Ahora tú crees Esa palabra La crees En el corazón Te llenas Renuevas tu mente Y empiezas a creer La palabra de Dios Y las circunstancias Que vas viviendo cada día Tú puedes decir Esto dice el Señor Y cuando lo crees Y lo declaras Y tú estás Empiezas a esperar En esa palabra Porque tú sabes Que el poder de Dios Va a respaldar Esa palabra Y lo sabes Y lo sabes Y la verdad Que es Cristo Se manifiesta En este mundo Y pasa por encima De cualquier realidad Natural Pues es una gran diferencia Entre la realidad De la carne Versus la verdad De Cristo Porque Cristo Es la verdad La palabra Es la verdad Dios Yo a veces les pregunto ¿En cuánto tiempo Hizo Dios los cielos Y la tierra? Y la gente me dice En siete días En seis días La Biblia no dice eso La Biblia dice que El que la hizo Y la compuso Dios la compuso En siete días Pero la hizo Apenas dijo Hágase la luz Fue hecha la luz Hágase la tierra Dios hablaba la palabra Y eso ya era creado Apenas declaraba Dios estaba hecho Pero el hombre Desobedeció Hubo una gran rebelión Luciferiana El hombre se rebeló También Y la tierra fue Hecha un desorden La tierra empezó A andar en tinieblas En tinieblas Significa oscuridad Tinieblas Significa que no puedes ver Tinieblas Significa que no tienes Conocimiento Tinieblas Significa ignorancia El hombre empezó A andar En la ignorancia De la palabra de Dios Empezó a andar En el conocimiento De lo que la carne Le enseñaba Entonces las tinieblas Cubrían la tierra Más cuando viene Cristo Dice La luz de Dios Venía a este mundo Y Cristo vino Y a través de la enseñanza Vino como el maestro Empezó a enseñar Empezó a hablar A dar ejemplos No solo le enseñaba No él demostraba El poder del reino de Dios Que le había sido otorgado Al hombre Y Jesús hablando Y enseñando Le dice No temáis Manada pequeña Le está hablando A sus discípulos Le está hablando A sus seguidores No teman No teman Hay circunstancias No teman Terremotos Maremotos Hay hambruna Hay sequedad No temas Manada pequeña ¿Por qué tienes temor? Ahorita la gente Está andando en temor Que la enfermedad Que los plagas Que los terremotos Hay continuamente Terremotos Que a veces A aumentar más Pero dice No temas Manada pequeña Porque sus palabras No pasan A vuestro padre Habla de identidad Dios es tu padre A vuestro padre Le ha placido Daros el reino Le está hablando Una manada pequeña ¿Y cuál es esa manada pequeña? Los que hemos creído Pues es para el que cree Todo es posible Y Jesús sigue enseñando Y en Marcos 11 Dios empieza a hablar Tengan fe en Dios Los deliciosos Realmente Tengan la misma fe Que Dios tiene Porque ustedes son hijos de Dios Y son hijos Tienen la misma naturaleza Porque el aliento Que Dios puso en sí El aliento que Dios Influfló en el hombre Es la misma Sale de Dios Sale de dentro de Dios Dios tenía el cuerpo humano Dios me puso su aliento divino Y ese aliento Salió del interior de Dios Y ese aliento Tiene todas las características Y cualidades de Dios Pero es un bebé Que tiene que desarrollar Y la única forma Que se desarrolla Es a través de comer La palabra de Dios De alimentarse La palabra de Dios De meditar Y hacerse uno con ella Y ahora Jesús vino Y Jesús estaba enseñándoles Le dice No temáis manada pequeña A vuestro padre Identidad hijo de Dios A vuestro padre Le ha placido daros el reino Porque todo hijo de Dios Ha sido creado por Dios Ha sido formado Para hacer el reino De los cielos Aquí en la tierra Para ejercer La autoridad del reino El hombre no fue creado Para estar por debajo De las circunstancias Todo lo creado Fue hecho para el hombre Todo lo creado Fue hecho para el hijo de Dios Todo lo creado Fue hecho para el heredero Del reino de Dios Y como ningún hombre Obedeció Había un solo heredero Llamado Jesús Por eso cuando Jesús Se bautiza en las aguas Dios abre los cielos Ahí se abren los cielos Y el Espíritu Santo Viene sobre él Y Dios dice Este es mi hijo amado En él yo tengo contentamiento Porque él reconoce Que Jesús andaba en su palabra Jesús obedecía Entonces el Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Viene sobre él Y que hace el Espíritu Santo Empieza a dirigir su vida Porque la obra del Espíritu Santo Es dirigir tu vida Te pone sentir en tu corazón Te pone sus pensamientos Te hace recordar la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Empieza a dirigir a Jesús Y todo lo que hizo Jesús Fue como un hombre Dirigido Ungido por el Espíritu Santo Entonces toda la vida de Jesús Es un ejemplo de vida Y todos los cristianos Los creyentes ¿Qué hacemos? El creyente El cristiano El discípulo Imita a su maestro Vive como él Pablo nos dice Puesto nuestros ojos en Jesús El autor Y consumador de la fe Porque él hizo la fe Porque la palabra de Dios Al creerla Es fe Al creerla Y vivirla Y obedecerla Entonces Jesús es el autor Porque él es la palabra Y es el consumador Porque él la obedeció Y la consumó Y al obedecerla Y consumarla Como hombre Él recibió el reino Pero Jesús hizo algo maravilloso Recibió el reino Es un reino medado Jesús recibe el reino Y acarra Y todo aquel que cree ¿Quiénes creen? Los que creen Para el que cree Todo es posible Entonces a todo aquel que cree Le dice No temas manada pequeña A nuestro padre Le aplació Darnos el reino Ahora que crees Ahora que obedeces Ahora que tú Estás alineado A los principios De la palabra de Dios Ahora que para ti La verdad es la palabra Y no las circunstancias De este mundo Entonces ahora yo tengo El poder Para decir la verdad Y que este mundo Obedezca Lo que la palabra de Dios dice Porque normalmente Tú ves continuamente Que el mundo Tiene muchas influencias El mundo habla Atrás de la radio De la televisión De los medios De comunicación El mundo habla Continuamente El mundo habla Y a veces Todos nos podemos acorrer Con lo que el mundo dice El científico tal El médico tal El abogado tal El mundo habla Pero las cosas No son así Los hijos de Dios Tenemos que hablar Porque al hijo de Dios Le ha sido dado el reino Y los hijos de Dios Tienen que decir Esto se va a cumplir Y los hijos de Dios ¿Qué somos? Somos un pueblo De reyes De profetas Y de sacerdotes Rey porque mi oficio En este mundo Es reinar ¿Y cómo reino? Como profeta ¿Y qué hace el profeta? El profeta no puede hablar Nada por su propia cuenta El profeta El único que puede decir Esto dice el Señor No puede aumentar Ni quitar Ni un punto Ni una coma Así dice el Señor Y tenía que creerlo Y hablando la palabra de Dios Y esa palabra Empieza a operar Crea una atmósfera De dominio De gobierno Del gobierno de Dios Por eso cuando el hombre Está en obediencia Está en comunión con Dios Pasa tiempo con Dios En oración Está dispuesto a obedecer a Dios Por eso Qué importante es la oración Qué importante es el ayuno Qué importante es la vigilia Qué importante es buscar a Dios De día y de noche Porque en esa búsqueda De Dios Ahora Dios Refrandece sobre ti Dios te entrega su palabra Y el Espíritu Santo Te la revela Para que cuando tú La entiendas Y vivas en obediencia A ella Ahora tú sales A donde quiera que vayas Y el reino de Dios Va contigo Entras a un lugar Y el gobierno de Dios Está contigo Y hablas la palabra Y eso empieza a suceder Pero tienes que entender Que esa es la verdad Porque Cristo es la verdad Y somos el cuerpo de Cristo La iglesia Los que creemos Él nos tomó Estábamos en el mundo Perdidos Muertos en nuestros delitos Y pecados Pero hemos creído En el Salvador Jesús es mi Señor Y es mi Salvador Yo creo en Él Y lo recibo Y al recibirlo Ahora el que tiene potencia Toma lo que él ha comprado Y lo mete dentro de él Y ahora ese es el cuerpo de Cristo Que se llama la iglesia Muchos creen que la iglesia Es católica Es evangélica Es bautista No, la iglesia No es católica No es evangélica No es bautista Ni pentecostal La iglesia Es la iglesia de Cristo Es el cuerpo de Cristo Es las personas que aman a Dios Que lo han recibido a Jesús Como Señor y Salvador Somos las personas Que obedecemos a Dios Porque cuando obedeces a Dios Cuando crees a Dios Se llama fe Y la fe te identifica Como hijo de Dios Y sin fe Es imposible agradar a Dios Pero el justo Por la fe vivirá Porque nuestro estilo de vida Ahora es en un mundo diferente Hay dos realidades Que se enfrentan Una contra la otra La realidad natural y física Y la realidad sobrenatural Y espiritual La realidad Lo que los cinco sentidos naturales Te hablan Y te dicen Esto es verdad Y la realidad De lo que Dios dice Que muchas veces No tiene nada que ver Con tus cinco sentidos naturales Por eso es cuando nos dice Para el que cree ¿Qué cosa es? ¿Qué función para el que cree? Si Dios es todopoderoso Y yo creo Y estoy alineado A lo que Él dice Y tengo los pensamientos de Él Ahora yo creo Que eso ya no es mi vida Se activa la vida de Dios en mí Y ahora Al creer la palabra Al obedecer la palabra Y darle la gloria a Dios Porque lo mejor Que tengo una cabeza Que Jesús es mi Señor Y toda la gloria Le entregamos a Él Y al darle la gloria Al reconocer Quién es Dios Quién es para nosotros Y que soy su cuerpo Y el cuerpo obedece A la cabeza Ahora La gloria Siempre se la entregamos a Él Pero Como consecuencia de ello De una actitud de obediencia Y de adoración a Dios Ahora El mismo Señor Te usa a ti Como un canal Para su gloria Cuando hablas la palabra Él te va a respaldar El Espíritu El Espíritu está sobre ti Por eso Jesús dijo El Espíritu está sobre mí Y me ha ungido Para hacer buenas obras El cuerpo de Cristo Está ungido por Dios El cuerpo de Cristo Somos todos los que hemos creído Jesús nos toma Nos mete dentro de Él Somos el cuerpo de Cristo Pero ¿Qué hace Jesús Con su cuerpo? Pues lo usa Y cada uno de nosotros Hemos ido Para ser usados por Dios Para llevar la palabra de Dios Para hablar lo que Jesús enseñó Porque Jesús ahora Lo está haciendo a través De cada uno de nosotros Y nos dice Ir por todo el mundo Y predica mi evangelio A toda criatura Y esas señales Le van a seguir A los que creen ¿Estás dispuesto a creer? Pues esas señales Te tienen que seguir En mi nombre Echarán fuera demonios Pero tienes que creerlo Si no lo creen No funciona En mi nombre Hablarán nuevas lenguas Pondrán manos Sobre enfermos Y Dios sanarán ¿Y cómo es esto Hablar nuevas lenguas? Porque estamos hablando De un idioma distinto Ahora estamos hablando De un idioma espiritual Ahora el Espíritu Tanto mora en nosotros Y el mismo Al yo no saber Cómo orar Ahora el mismo Espíritu Me enseña Hablando lenguas Que yo ni conocía Que son lenguas Como de tartamudos O como de niños Y cuando viene El Espíritu Santo Lo primero que dice Te llena Te sumerge en él Y eso se llama bautizo Bautizo es sumergir Y nos sumerge en su Espíritu Y nos sumerge en su Espíritu Y al estar sumergido en su Espíritu Una de las primeras Características que viene Es que empieza a hablar En otras lenguas Por eso cuando los apóstoles Estaban reunidos Orando unos 500 apóstoles Los apóstoles con 500 creyentes Están reunidos Orando Jesús dijo Un momentito No se muevan de aquí Y ellos decían Señor Jesús Te he resucitado Está bien He resucitado Vamos a contarles A todo el mundo Que eres nuestro Salvador Que has resucitado Jesús dijo Un momentito Un momento Para la Espera aquí en oración Porque ustedes sin el Espíritu Santo No pueden hacer nada Es necesario que yo vaya al Padre Para enviarles al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Va a venir sobre ustedes Y ahí me sean testigos En toda Jerusalén En Samaria Hasta el último de la tierra Y ese Espíritu Santo Que vino sobre ellos Como lenguas de fuego A cada uno Lo único que les dio Les dio un idioma nuevo Lo primero que una persona Cuando tiene a Cristo en el corazón Empieza a hablar distinto Antes cuando estaba en el mundo Yo hablaba De cada 10 palabras 11 malas palabras Pero ahora que tengo en Cristo Me cuido De repente pasó un mes Y me daba cuenta Que ni hablaba malas palabras Y empecé a cambiar mi lenguaje Empecé a hablar lo que el mundo decía Empecé a hablar poco a poco Lo que la palabra de Dios decía Y de repente empecé un idioma nuevo Pero también hay otro idioma Sobrenatural y espiritual Que ya no se llama El hablar en lenguas Cuando ellos reciben Al Espíritu Santo Lo primero que empiezan Reciben un nuevo idioma espiritual Es mi idioma espiritual Mi espíritu le está hablando a Dios El mundo no entiende Para él son locuras Pero para Dios No lo entiende perfectamente Porque es el Espíritu Santo Que muere en mí En cada creyente Para el que cree Todo es posible Porque no sabemos ni cómo orar El Espíritu viene en mi ayuda Y me enseña a orar Paso problemas dificilísimos No sé cómo enfrentarnos No sé ni cómo orar Entonces acudo a mi espíritu Espíritu Santo Y empiezo Y empieza a salir como borbotones Porque es un negocio espiritual Que sólo Dios lo puede entender Es el negocio sobrenatural Porque ya mi vida es sobrenatural Es espiritual Va más allá de la razón Ahora mi vida es guiada Por el Espíritu de Dios Es justo por la fe Vivirá Yo me acuerdo Que hace muchos años Estaba preguntándole a Dios Acerca de esto Y conversando en mi oración De pronto tuve un sueño Me quedé dormido Y en ese sueño Vi que yo me desperté Y vi que yo y Jesús Éramos uno Pero algo ocurría Era mi cuerpo Pero de acá acá A la parte de mi cabeza Estaba Jesús Y yo mi cabeza Mi cuerpo Cabeza que yo conozco Estaba acá abajo Y yo veía Que venía una voz Que decía Y me serás testigo En Samaria En Jerusalén Y hasta lo último En la tierra Y volví a repetirse Y me serás testigo En Samaria En Jerusalén Y hasta lo último En la tierra Y me volví a repetir Por tercera vez Yo veía Que si bien era mi cuerpo Pero era Jesús Quien dirigía el cuerpo Yo estaba a esta altura Y escuchaba mis pulmones Mi respiración Mi corazón Escuchaba mi organismo Pero yo solo podía observar Lo que Él hacía Yo veía Que entraba a las casas Veía un camino Entraba a muchas casas Lloraba por los enfermos Y sanaban Echaba afuera demonios Y huían los demonios Y iba camino Y la voz Volvía a repetirse Y me serás testigo En Samaria En Jerusalén Y hasta lo último En la tierra Pero me di cuenta Que no era yo Quien dirigía ese cuerpo Era el Señor Que moraba en mí Yo solo era un testigo Cuando tú crees La palabra de Dios Y la declaras Con tu boca Tú solo eres un testigo Tú eres portador De la palabra Declaras la palabra Y empiezas a mirar Lo que esa palabra Empieza a hacer Lo tienes que creer Mi vida cambió Mi forma de pensar Cambió Yo he visitado Veinticuatro países He aplicado En todas las denominaciones Católicas Evangélicas Bautistas Pentecostales Presbiterianas Casi todas las denominaciones He compartido Y en todos sitios Hemos compartido La palabra He visto milagros Señales y prodigios Muertos resucitar Cáncer desaparecer Sida sanar COVID sanar Para Dios no hay nada imposible Pero necesita Sus canales Gente que esté dispuesta A obedecer a Dios A creer en Dios A aceptar el reino de Dios Y a manifestar su reino Aquí en la tierra Por eso cada uno Llevamos una atmósfera La atmósfera del reino de Dios Yo soy un embajador Dice la palabra de Dios Y soy un profeta Porque declaro Lo que Dios dice Soy un rey Porque mi oficio Es reinar Reino como profeta Y digo Esto dice el Señor Y como profeta Soy un embajador En nombre de Cristo Porque no hablo nada De mi carne Solo hablo Lo que Dios dice En su palabra Y declaro su palabra Y me pongo a mirar Lo que su palabra hace Por sus llagas Ha sido sanado Y empiezo a ver Como las columnas Se enderezan Los principanos Se forman el arquito Como los tumores Desaparecen Pero me quedo ahí Expectante Declaro la palabra Y entonces mira al Señor Que esta es así Tu palabra ya está dada Señor Yo la creo Yo la creo Y miro a la persona Yo no la puedo ver enferma Yo la miro sana Porque la miro Con lo que dice la palabra Por eso está la imaginación Jesús dijo Mirad lo que oís Entonces Yo lo creo Declaro la palabra Y miro Y cuando miro Empiezo a ocurrir Los milagros Porque los milagros La señal Y los prodigios Es para todo el cuerpo De Cristo Es para todo el que cree Y Dios va a levantar Una generación especial En este tiempo Porque Cristo viene pronto Y antes de su venida Va a haber el movimiento Más grande que ha habido Sobre la faz de la tierra La lluvia tardía Es mayor que la primera Y prepárate hijo de Dios Porque Dios va a hacer Cosas extraordinarias A través de tu mano Dice que Dios Hacía milagros extraordinarios A través de la mano de Pablo Lo hizo a través de la mano De Pedro De todos los discípulos De todos los creyentes Dios quiere que tú sepas Que el que te quiere Y te necesita usar Para su gloria Por eso querido hermano Hermana Prepárate para ver La manifestación De la gloria de Dios Prepara tu corazón Dios quiere algo Diferente para ti Dios quiere matar Su reino A través de tu vida Ahí donde tú estás Haz esta oración conmigo Dile Señor Jesús Soy ahora con toda tu fe Jesús te está escuchando Para el que cree Si tú te has puesto a creer Él está escuchándote Dile Señor Jesús Creo en ti Con todo mi corazón Yo he decidido Que tú seas mi Señor Yo te entrego mi vida Te reconozco con mi Señor Y mi Salvador Te pido mi Dios Que actives en mí La vida que tú tienes Reservada para mí Dame sabiduría Revelación y entendimiento Tu palabra dice Que mi pueblo Perece por falta de conocimiento Ayúdame Dame esta revelación De tu palabra Señor Jesús Y así como tú Señor Jesús Con el Padre era uno Tú con nosotros También eres uno Que tu Santo Espíritu Me llene ahora Gracias Jesús Por ser mi Señor Y mi Salvador Gracias por sufrir mis dolores Y llevar mis enfermedades Gracias por tu llagas He sido sanado Gracias por morir Y resucitar Para darme vida eterna A ti entrego Toda la gloria Y toda la honra Mi vida es tuya Envíame a mí Úsame a mí Esos son tiempos finales Cuenta conmigo Señor Gracias Jesús Gracias Gracias mi Dios A ti sea la gloria Y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Ay Santo Dios Aleluya Santo Dios Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Y aquí he puesto delante De ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Apocalipsis 3 Mi querido amigo y amiga Dios es el único Que puede abrir las puertas Que necesitamos Que se abra Y Señor Muchos Esperan ansiosamente Esa oportunidad Ese momento Esa puerta de bendición Y se enveran De una u otra manera Para lograrlo O no saben que hacer O a quien acudir O cuanto más esperar Olvidan Que el único Que puede abrir Esas puertas O darles Esas oportunidades Es Dios El único Que todo lo puede Mi querido amigo Y amiga Cree que a partir de hoy Dios abrirá La puerta de bendición Que tanto anhelas Y necesitas Que Dios te bendiga Aleluya Ahí se abrió una puerta Allá voy La palabra bendición Bendición significa El buen decir Toda la palabra de Dios Es una bendición Para sus hijos La palabra de Dios Nos enseña Nos redagüe Nos guía Nos instruye Nos enseña Un mundo mejor Un mundo distinto Nos enseña El propósito De la creación Nos da identidad La palabra de Dios Es lo justo La palabra de Dios Transmite la voluntad De Dios Y transmite también La vida de Dios Para cada creyente Cuando dejamos Que el Espíritu Santo Nos dirija Que nos enseñe Que nos revele Su palabra Su palabra Entonces realmente Estamos edificando Y estamos creciendo Espiritualmente Dice la palabra de Dios Que somos transformados De gloria en gloria De gloria en gloria Hasta alcanzar La imagen de Jesús Así que prepárate A ser transformado Prepárate A tener entendimiento Prepárate Para que el Espíritu De Dios Te enseñe En Proverbios 14-16 Nos dice La palabra del Señor El sabio Habla de una persona Sabia Entendida El sabio No solamente Conoce Sino el sabio Aplica lo que conoce Antes había Dos personas El erudito Y el sabio El erudito Solamente Dice que Escuchaba Lo que el sabio decía Había una reunión De sabios Y el erudito Se ponía detrás De una cortina O detrás De un muro Y se ponía A escuchar Lo que los sabios Hablaban El erudito Tomaba atención Tomaba nota Y luego salía Iba al pueblo Y transmitía Lo que había escuchado Hablar de los sabios Pero el erudito No lo tenía en sí Él solamente Escuchaba y transmitía Más el sabio Era el que Extendía Vivía Aplicaba El conocimiento Entonces acá Nos habla del sabio Porque Dios quiere Que sus hijos Sean sabios Dios es omnisciente Y quiere que Sus hijos Tengan conocimiento El padre de la ciencia Es Dios Entonces dice El sabio Debe Y se aparta Del mal Apartarse Del mal Porque si tú sabes Lo que es bueno Y lo que es malo Quieres vivir una vida Sabiamente Apártate del mal El sabio Se aparta del mal Tiene temor a Dios Y se aparta del mal Pero el necio Es arrogante Y es descuidado Tú escoges Ser sabio Ser arrogante Si eres sabio Te vas a apartar Del mal Pero si no Vas a ser necio Y arrogante Es lo que dice el señor Entonces Cuando la palabra viene Es para tu consuelo Es para enseñarte Es para edificarte Nunca es para quitarte Es para levantarte Pero hay mucha gente Que no le cree a Dios Hay gente Que cuando le hablan De temas como Los diezmos Y las ofrendas Lo primero que dice Me están robando mi plata No voy a dar dinero No voy a ofrelar No voy a apoyar la obra No voy a hacer Lo que Dios quiere Voy a hacer Lo que mi carne quiere Entonces la gente Que vive en ese plan Rechaza lo que Dios Aconseja en su palabra Porque solo se acomoda A lo que le conviene O le gusta A su carne De la palabra Pero cuando la carne Te dice algo Como dar ¿Por qué Dios Te dice dar? Porque Dios Quiere que tú Tengas su carácter El mayor de todos Dador de todos Es Dios De tal manera Amó Dios al mundo Que dio todo Lo que él tenía A su hijo único Jesucristo Para que todo aquel Que en el que no se pierda Más tenga vida eterna Por eso que importante Es tener una actitud De sabiduría Y Dios entender Que Dios con su palabra Te bendice No te maldice Con su palabra No te hace pobre No te hace enfermo Su palabra te hace rico Su palabra te hace sano Y próspero A veces yo escucho Hay gente que dice Hay un voto de pobreza Hay un voto de enfermedad Esos son votos de la carne Pero los votos Que tú puedes hacer Es Señor Voy a obedecer tu palabra Si tu palabra la dice Cuenta conmigo Señor Entonces Dios Derrama su abundancia A ti Derrama su vida Abundante Derrama una actitud Diferente Porque Él confía en ti Eres confiable Ahora Dios dice Yo voy a honrar Mi palabra puesta En esta persona Entonces hoy día Gracias a Dios Tenemos con nosotros A la pastora Mónica González Y vamos a tocar Este tema Que está discutido Dentro del ambiente cristiano ¿Diezmaré o no diezmaré? ¿Cuál es el propósito De Dios para mí? ¿Cuál es el propósito Del diezmo? ¿Cuál es el propósito De las ofrendas? ¿No? Acá ¿Qué beneficio me trae? ¿No? Entonces ¿Cuál es mi beneficio De diezmar y ofrendar? ¿Cuál es tu beneficio De honrar a Dios Obedeciéndolo? ¿Cuál es el beneficio Cuando la Biblia nos habla En Deuteronomio 14-22 Nos dice ¿No? Que diezmeemos Pero también habla importante El principio de los diezmos Tienes que entender Para que aprendas A temer a Jehová Tu Dios Todos los días Temer se refiere A reverencia A respeto A admiración Yo te obedezco Señor Esa actitud Esa actitud Es la que cambia Una vida Por eso dice Date y se da El diablo no quiere que des Porque sabe que si no das No vas a recibir Hoy día damos la bienvenida A la ministra Mónica González Una mujer de Dios Una maestra Que estos días Nos está acompañando Con nosotros Y por favor Querida doctora Mónica Háblenos del diezmo Queremos conocer Muchas gracias Pastor Jorge Saludos a todos ustedes Que nos escuchan Que a veces Tenemos tantas cosas Para compartir Y tenemos tantas incógnitas En la propia vida ¿No? Muchas veces Las personas No están disfrutando De lo que es El beneficio del diezmo ¿No? Y por qué no disfrutan Porque no diezman O no han entendido Lo que es el poder Que hay detrás del diezmo Piensan que es una exigencia De la iglesia Piensan que es una exigencia Del pastor Y lo que están perdiendo De vista Realmente Es que dar El diezmo Es un gran privilegio Es una gran bendición Que hay en dar Y vamos a seguir Nosotros desarrollando Todo esto Porque Qué importante es Conocer Los principios En esta área financiera Un gran porcentaje De creyentes De cristianos ¿No? Que conocen La palabra de Dios Tienen escasez financiera A pesar De que trabajan Todo el tiempo Trabajan más De ocho horas Pero no pueden disfrutar Del sueldo que ganan Porque no les alcanza Entonces ¿Qué está pasando? Pareciera ¿No? Soy bendecido Dicen Pero no me alcanza El dinero Soy bendecido Y si Dios te bendice ¿Por qué nunca Tienes dinero? O acá como se dice En Perú ¿Por qué nunca Tienes plata? Definitivamente Hay bendiciones del diezmo Que muchos Se desconoce Y para esto también Hay que tener una Educación financiera Jesús decía Muchas veces ¿No? Que los hijos De este mundo Son más sagaces Comprenden más rápido Las cosas Que los hijos De Dios ¿Usted qué opina Pastor Jorgito? Dice Date y se os dará Medida buena Remesida Remesida Remesante Os darán En vuestros regazos Porque con la misma medida Que tú mires Te volverán a medir Entonces ¿Quién me mide? ¿Quién me va a medir A mí con las medidas Que yo mido? Porque Se trata de ver bien Cuando uso estos lentes Es para ver bien Cuando no uso los lentes Dice Ese me desenfoco Pero los lentes Te van a ver bien Y los lentes De la palabra de Dios Te van a ver bien Porque Dios te está mostrando Cómo él ve las cosas Él dice su palabra Envía su palabra Y su palabra Crea una atmósfera Y él dice Date y se os dará Porque Dios quiere darte Pero necesitas que tú des Por eso Jesús Cuando estaba con 25 mil personas Que no tenían que comer En el desierto Él decía ¿Alguien tiene? Denles ustedes de comer Pero no hay nada Se van a morir en el camino No, alguien debe tener Y había un niño Que dijo Yo tengo, yo tengo Tengo tres panes y cinco peces Y Jesús vio al niño La fe del niño Y dijo Guau, él está Es un dador Acá la cosa va a sobrar Entonces bendijo el pan Bendijo los peces Y se multiplicaron A tal punto Que son 12 canastas Llenas de panes y peces Habiendo comido Todos satisfechos Ahora Esas 12 canastas ¿Para quién eran? Para el niño Que había sembrado ¿Qué le parece doctora? Mira pastor Jorge Eso es muy cierto Por ejemplo Qué manera de criticar Lamentable y tristemente El diezmo ¿No? Y yo sabe Qué pienso Cuando se critica mucho El diezmo La única razón De la crítica Es para no dar Recuerdo hace muchos años Conocí a un amigo Que fue visitado Por otro amigo ¿No? Y le daba argumentos Para no diezmar Pero fue pedirle dinero A este amigo Y encima le deja Una mala semilla De lo que es el diezmo Y esta persona No creía Pero nunca tenía trabajo Siempre vivía En escasez En continuas deudas En continuos problemas Y esto es Simple y llanamente Buscar argumentos Que no Tienen sustento bíblico Y el único argumento Que usan Es no diezmar No diezmar No diezmar Pero no van más allá No ahondan En la palabra de Dios ¿Por qué Dios dice diezmar? Cuando el pueblo judío Estuvo en esclavitud Por cuatrocientos años Recordemos Que cuando habrán diezma Habrán es antes de la ley Entonces cuando caen En esclavitud Por cuatrocientos años Dios le dice a Moisés ¿No? Dile al faragón Que ustedes van a ir A rendirme ofrendas Entonces allí El diezmo se instituye Como ley Pero por qué Pienso porque Dios Es tan generoso Que dice Aunque sea te obligo a dar Porque quiero Seguirte bendiciendo En las finanzas La salvación Como siempre decimos Es gratis La sanidad es gratis Pero las finanzas Si son condicionales Porque Dios dice En Malaquías 3.10 ¿No? Traed esos diezmos A la alfolía Hay alimento En mi casa Y pruébame Dice Si no abriré La ventana De los cielos Y tenemos que aprender A romper Que no es una maldición Cuando No estás en maldición Cuando no diezmas Sino que no estás En bendición Correcta Y perfecta Como Dios Como Dios quiere ¿No es así Pastor Jorge? Y también dice algo más Derramaré bendición Hasta que sobreabunde Derramaré el buen decir La palabra de Dios Y la palabra crea Cuando hablas Está creado Ahora ¿Por qué el diablo Tiembla de la gente Que diezma? Porque el diablo Tiene terror al diezmador Una de las promesas Para el que diezma Dice Reprenderé al devorador Por ti O sea Donde quiera que tú Vaya los demonios Tiemblan Porque Dios Está reprendiendo Al devorador El que te quiere robar Al diablo Los demonios Huyen Ante una persona Que obedece a Dios Y cuando tú Obedeces a Dios Estás peleando con tu carne Porque tu carne Te dice Cuidado No vayas a diezmar No te va a alcanzar No vayas a ofrendar No te va a alcanzar Dios no necesita No, Dios no necesita Tú necesitas diezmar Y ofrendar Porque cuando tú Dizmas y ofrendas Ocurren dos cosas Primero que nada Tienes el favor de Dios Dios dice Este es mi hijo amado En el Dios estoy contento Porque me está obedeciendo Sin usar la razón Número dos Cuando tú diezmas Y ofrendas El beneficiado Eres tú Porque dice Date y se hostará Y lo que el hombre Sembrar Eso también cosechará Porque Dios quiere Que tengas una cosecha Financiera En la salud En tu economía En tu hogar Y muchas veces Hogares se destruyó Porque la gente No cree en Dios Hogares se han destruyó Porque no diezman Y ofrendan Vienen los problemas Económicos Vienen los problemas De salud Porque el hielo Te empieza a robar Pero si es un dinero Al poco rato Te formó un amigo Al poco rato Te formó tu hijo Al poco rato Hubo problemas En la economía En los negocios Empiezan a disminuir Porque cuando tienes El favor de Dios Tienes la cobertura De Dios El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Que importante Es vivir bajo su abrigo Y bajo su sombra Entonces cuando tú Obedeces la palabra de Dios Es un abrigo Es una sombra Es algo que te protege Que te cubre El solo hecho De tu actitud De obedecer a Dios Te hace un hombre Una mujer diferente Te hace un hombre Dispuesto a darlo Todo por el Señor Por eso dice Amar a Dios Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Pero que en este mundo Te han enseñado Tú, tú, tú O sea Yo tengo que Captar lo más que puedo Robar Si no lo tengo Engañar Hacer negocios Como sea Está bien ganar Dios quiere que lo hagas Limpiamente Pero Dios quiere Que te comportes Como su hijo Dios quiere que tú Lo obedezcas Que tú lo honres Entonces Dios dice Honrame con tus bienes Porque los bienes Cuando se habla de dinero Es lo que el mundo No quiere soltar Cuando se habla de dinero Es la parte más dura Son pocas las personas Que diezman Por eso que una persona Diezma y ofrenda Eso tiene un espíritu superior Porque no se sujeta Y dice No es el mundo Que me ha bendecido Es Dios Que me ha bendecido Y si Dios me ha bendecido Yo lo honro Y donde no hay Yo sé qué va a ser Si dio una roca Hizo beber A dos millones de personas Llovió manada El cielo Ese mismo Dios Está aquí con nosotros Y contigo Está en tu hogar Y está en tus finanzas Y tenemos que Y tenemos ¿Entró? Sí Y tenemos que aprender algo Acá hay un principio Entramos a los principios En Levítico 27.30 Tenemos que aprender Algo muy importante Dice Todos los diezmos De la tierra Todos los diezmos De la tierra Tanto de la semilla De la tierra Como del fruto De los árboles Pertenecen al Señor Es cosa sagrada Es consagrado Es santo del Señor Los diezmos No nos pertenecen La décima parte De la tierra De lo que tú ganas Es consagrado Es sagrado Para Dios En el último estudio Realizado por el grupo Barna La población norteamericana Se estaba sacando Y también en América Latina Que solamente Diezma el 9% Y la mayoría De las personas ¿Qué ocurre? ¿Por qué no diezman? El diezmo Como bien decía El pastor Jorge Es la generosidad Que tú das Lo que a Dios Le pertenece El diezmo Tú no estás dando Más allá El diez por ciento Es Todo esto Puedes coger Dice Dios Pero el diez por ciento Es mío Es santo Es sagrado Cuando tú das Y honras a Dios Con esa parte Viene más abundancia A ti Y es más Cuando tú Separas el diezmo A Dios Dios cuida tu corazón De la avaricia Dios cuida tu corazón De la codicia El corazón Del hombre Pasa a ser tan generoso Que pone en primer lugar A su familia Se vuelve más humano Con las demás personas Se vuelve más empático Con la propia sociedad ¿Por qué hay tanto Desnivel económico? ¿Por qué hay tanta avaricia Y tanta corrupción Por el dinero Porque no sacan Esa parte Que le corresponde A Dios El diezmo Tiene muchísimo Que ver Con lo que es Tu corazón El diezmo Tiene mucho Que ver Con la honra A Dios El objetivo De diezmar Es Extender El reino De Dios Es crear un lugar Para enseñar La palabra De Dios Con el diezmo Cuando se llevan A los ministerios Para extender El reino De Dios Para ayudar A los niños Desprotegidos Para crear lugares Donde puedan ir Los ancianos Desprotegidos Las madres solteras Que no tienen Dónde estar Y demostrarles A las personas Con acciones Que Dios los ama Que Dios los bendice Pero quien financia El reino De Dios El mundo No Los creyentes Los hijos Obedientes Que saben Que cuando Tú trabajas Cuando tú tienes Un ingreso Por negocios O por trabajo Y sacas La décima parte Tú estás dando Para que el reino De Dios Se extienda La ofrenda Es ya la abundancia La ofrenda Es la generosidad Y hay algo Muy importante Aquí En Deuteronomio 28 Uno dice Y sucederá Que si escuchas Diligentemente La voz de Jehová Tu Dios Procurando Poner por obras Todos sus mandamientos Que te mando hoy También Jehová Tu Dios Te va a enaltecer Sobre todas Dice Las naciones De la tierra Y el Salmo 28 12 dice Cuando tú Obedeces a Dios Él va a abrir Su buen tesoro El cielo Para dar lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Toda obra De tus manos Dios bendice Toda obra De tus manos Cuando tú honras A Dios Con la parte Que le corresponde A Él Un corazón Diezmador Es un corazón Generoso Que no solamente Está pensando En Él Sino está pensando Cómo bendecir A los demás Cómo ayudar A los demás Y es más De Deuteronomio 28 13 Dice Y te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Te pondrá Encima solamente Y no debajo Y tú puedes decir No Sí Pero eso fue En el Antiguo Testamento Y eso fue Para los judíos Pues déjame decirte Que uno diezma Por fe Por el principio De fe Porque el justo Es justificado Por la fe Abraham fue justificado Por la fe Y en Gálatas 3 29 Dice no Si vosotros Sois de Cristo Si somos de Cristo Somos linaje De Abraham Por la fe Por lo tanto Las bendiciones De Abraham Nos pertenecen A nosotros El diezmo No está Bajo la ley El diezmo Está bajo La gracia Bajo la gratitud Tú eres bendecido Porque Dios Le plació Bendecirte Y si no te van Bien en la finanza No es que seas Maldecido Porque aunque el hombre Fuera infiel Dios permanece fiel Pero cuando haces Ese principio De Dios Tú vas a ver La sobreabundancia Que viene de Dios A tu vida Pero no solamente Para ti Como dicen Segunda de Corintios 9 a 8 Él quiere que tengas En todas las cosas Léelo Lo suficiente Pero para que abundes Para toda buena obra El diezmo tiene Un gran poder El diezmo tiene Un gran privilegio De cuidar tu corazón De extender El reino de Dios Vamos a seguir hablando Más adelante Pastor Jorge Sobre este tema Porque es tan amplio Y vamos a conocer Más principios de Dios De lo que es El dar El ser desprendido Porque se enfoca Dios en el diezmo No el hombre No el pastor No la iglesia No el ministerio Es Dios Porque hay gran bendición En esa área Y es lo que más Adolece Todos los seres humanos En las finanzas Sí Y todo acto De obediencia A la palabra De Dios Activa la vida De Dios En uno Él dice Honraré al que me honra El hombre no sabe Honrar a Dios El hombre le da limosnas ¿Cómo que le da limosnas A un rey Al rey de reyes? No Él dice Cuando uno dice Señor Señor Tú eres dueño De todo No solo el diez por ciento De todo Que tú me haces Noventa Para que yo viva Sí Pero tú eres dueño De todo Y es una forma De honrar a Dios Y aún cuando La parte natural Pareciera que le faltara Cuando tú diez más Estás completo Porque él dice Honraré Al que me honra Es honrar a Dios Es obedecer a Dios No es discutir con Dios Sino es creerle Dice Dios ama al dador Alegre No existe dadores obligados Porque si te están obligando En tu iglesia a dar Si te están obligando Donde tú vas Ajo Dios Te va a castigar O qué sé yo Quiero que sepas Que ese diezmo No lo recibe Dios Dios recibe Un diezmo De un corazón Agradecido Señor Tú me has bendecido Te agradezco Te amo No sé cómo expresarte Esto es una forma De expresar tu bendición Y tu amor a Dios Porque dice La raíz de todos los males Es el amor al dinero Repito La raíz de todos los males Es el amor al dinero Aún cuando seas pastor Aún cuando seas ministro Aún cuando seas La carga que te ocupe Si tú amas al dinero Más que Dios Si tu meta es tener dinero Ahí te vas Pero nuestra meta Es buscar el corazón de Dios La meta de todo hombre de Dios Es hacer la humildad Es hacer la humildad Es obedecerlo con humildad Pero cuando enseñas Al pueblo de Dios Enseñas a diezmar Y ofrendar Es para su bien No es para quitarle algo No es para que tú seas más rico No es para que tú Tengas un avión O un cutalcar No Enseñas a obedecer a Dios Para que la gracia Y el favor de Dios Esté contigo Para que el Señor Diga Este es mi hijo Y cuando Dios Dice Dios Dios reprende al devorador Por ti Entonces el diablo Tieme ser reprendido Pero tú Estás diezmando Y ofrendando El diablo está siendo Reprendido Por tu obediencia Porque estás honrando A Dios Dice Este es mi hijo amado Estoy contento con él Por eso animamos A la gente Que en sus diezmos En sus rentas Ahí en la iglesia Que tú congregas Y lo que decían En los diezmando También en la iglesia Nosotros estamos Teniendo cultos Los días sábados Para los que gusten venir En la calle Stravinsky 205 Este sábado A las tres y media De la tarde Tenemos un culto De señales Prodigios y milagros Quiero invitarles a todos El día de mañana El día de mañana Sábado Día sábado Tenemos un culto especial Así que están todos invitados Calle Stravinsky Stravinsky 205 En San Borja Altura de la cuadra 33 De la avenida Aviación Los esperamos Ahí está el teléfono El que quiere información 940 211 728 Vamos a orar Por sanidad Vamos a orar Por finanzas Por eso Que sabemos Que en este momento Hay una gran crisis financiera En todas partes La gente está padeciendo mucho Entonces necesitamos Que los cielos se abran Para que haya bendición Hasta que sobreabunde Necesitamos que tengamos Entendimiento Y conocimiento Si tú lo obedeces Es tu responsabilidad Si no obedeces Es tu responsabilidad Pero cada uno Que se dé conforme Por justo en su corazón Las cosas de Dios No se compran Pero sí tiene que haber Honra a Dios Dice honra que va Con tus bienes Cada vez que tú Obeses a Dios Lo estás honrando Pero no bajo un castigo Porque tu padre Porque tu padre No te va a castigar Si lo haces O no lo haces Tú mismo Pierdes tu bendición Porque la bendición Está siempre Para sus hijos Él quiere enviar bendición Y que haya bendición Hasta que sobreabunde Por eso Tengan fe en Dios Confíen en el Señor Busca primero El reino de Dios Su justicia El resto viene Por añadidura Y todo lo que nos mueve A hacer Es el por amor No es el porque Te están acosando Tienes que hacerlo No La palabra de Dios Es buena Está ahí La mesa está servida El que decía Pasa y sírve Y si lo haces Hazlo con buen ánimo Dios ama al dador Alegre Si tú estás siendo Un dador obligado Estás perdiendo tu plata Todo lo amamos por amor Busca al Señor No quites de él tu corazón Amén Así que este día Quiero que sepas Que hay una bendición Para tu vida Si la bendición Es la palabra de Dios Que ha venido a ti Si tú la crees Y la obedeces Vas a activar Esa bendición En tu vida Sé bendito En el nombre de Jesús Y no se olviden El día sábado El día sábado A las tres y media De la tarde Están invitados Al culto Personal Porque ahora Nos permiten Tener un aforo Del 40% En la iglesia Tenemos todas Las medidas sanitarias Nos estamos Metiendo Una buena distancia Y realmente Nadie se va a contagiar Nadie se va a enfermar Con esto del COVID Porque aparte Que hay todas Las medidas sanitarias Tenemos un médico Tenemos un ingeniero Que encarga Especialista en esto Pero aparte de ello Quiero que sepas Que ahí está Dios Cuando nos sentimos Como iglesia A honrar a Dios Ahí está Dios Pero con sabiduría Así que mantengamos La distancia Si es bueno Es necesario Usa sentido común Dios te ha dado sentido común Dios te ha dado razonamiento Úsalo Mantén una distancia Hay que seguir los protocolos Pero no dejar de adorar a Dios No dejar de levantar nuestra mano Diciendo Gloria a ti Señor Te adoro Te amo Aquí estoy Cuenta conmigo Señor Así que querido pueblo de Dios La bendición de Dios Se hace usted En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te declaro paz y bendición Sanidad a los cuerpos Restauración en los matrimonios Restauración en la economía Porque no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que me diga el pan Son bendecidos hermanos Recibe ahora La presencia Y le presento en tu vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Amén